Jennifer López y Alex Rodríguez están buscando casa para vivir juntos. Hola que tal Latinoamérica, soy Tommy Flores y ahora les traigo más noticias del entretenimiento. Fuerte y estable, así se ha definido la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez. Tanto que ahora están buscando dar el siguiente paso en su relación al cambiar de casa para vivir juntos. Recientemente se ha puesto a la venta la casa de J.Lo en Nueva York, lo que indicaría que después sería la compra de un apartamento que están buscando para toda su familia. Hace apenas algunos meses dieron inicio a su noviazgo, pero desde entonces a sus hijos siempre se les ha visto encantados compartiendo en familia. Una fuente le ha informado a People en Español que la relación está muy fuerte y que Jennifer López realmente está lo más feliz que ha estado en toda su vida. Dice que ellos realmente se complementan el uno al otro y que hacen que el otro sea mejor persona. Ella piensa lo mejor de Alex y está muy entusiasmada con el futuro de ambos juntos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la decisión que están tomando Jennifer López y Alex. Dale like a este video y compártelo. Soy Tommy Flores, sígueme en redes sociales como arrobatomiflores. Sigue viendo más noticias del entretenimiento. A continuación, los videos más recomendados del canal. ¡Suscríbete al canal!